buenos días que tal como estamos hoy bien bueno hoy vamos a hacer una receta de aprovechamiento como siempre de productos de mercado productos baratos y sobre todo aprovechando todo aquello que tengamos en la nevera que no que hayamos tenido que congelar o lo que fuera hoy se me ha ocurrido la idea de hacer uno hay unos pimientitos rellenos al piquillo con un poquito de bacalao una salsa de tomate que tenía en el congelador y vamos a hacer una liable idea de cilantro la brandada de bacalao es muy sencillo de hacer coge el bacalao este que viene en bolsita ya son migas que viene congelado que suelen medir frescas a punto de sal te congelan hierven una vez que te cocido sacamos dejamos enfriar le ponemos un poquito de ajo un viento de ajo según la cantidad un chorrito de aceite de oliva sal de pimienta y nata trituramos hasta que tenga esta esta consistencia de acuerdo y esto nos sirve pues para rellenar el pimiento no siempre rellenar papas para hacer el canelones por ejemplo algún montadito de batata algún montadito de con pan para acompañar una buena cereza un buen vino y lo que vamos a hacer es rellenar estos estos pimientos con este relleno y le vamos a hacer una lioli de 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 cilantro es hacer una mañonesa casera como lo que aceptó en su casa normal y tradicional le ponemos un dientito de ajo ya el gusto del ajo pues depende de cada uno un poquito de de cilantro triturar y hacer una mayonesa de decir antes no tiene otra cosa vale y lo que vamos a hacer una vez rellenó los pimientos y los ponemos una plaquita del horno le ponemos la mayonesa por encima y le damos un poquito de gratinadora en el horno arriba la parte de alta para que lo que es la mayonesa se no se no se nos caramelice un poco sacamos del horno en un platito un poquito de salsa tomate los pimientos bien colocados con un poquito de decoración un poquito de cariño y ya tenemos el plato así que nada espero verlo después con la terminación del plato vale venga me voy a trabajar chao